... Presentes en esta fiesta organizada por la municipalidad donde cultura arma un espacio que en general tiene que ver con actividades artísticas. La pretensión es que los chicos cuando pasen por el stand tengan la posibilidad de involucrarse con alguna actividad que por ahí en algún momento de su vida pueden retomar como cantar en un karaoke o aprender a hacer alguna artesanía de macramé o por ejemplo colgarse y empezar a iniciar el taller de acrotelas que funciona en el CEF con muy buenos resultados. Hoy hemos traído las estructuras para que la profesora y los chicos que se acerquen puedan hacer un primer intento de colgarse de las telas una disciplina que parece fácil pero en realidad es bastante complicada y además que pasen un buen momento que todos los que pasen por aquí puedan disfrutar de alguna actividad que tiene que ver con esto del disfrute de los niños. La municipalidad y las instituciones de la comunidad trabajando, traccionando en forma conjunta un evento la idea es hacer esta gran fiesta bueno, el año pasado se está haciendo desde el 2016 el año pasado pasaron más de 5.000 chicos por aquí y cada institución o cada grupo ofrece una actividad distinta en algunos lugares pueden pintar deportes está también con unas actividades muy interesantes vemos a la comisaría de la mujer, a la peña de boca digamos y muchas más para luego este gran cierre en el anfiteatro en donde convergemos todos para los sorteos y para el show musical pero claro, esto es el trabajo conjunto de las instituciones de la comunidad con el estado municipal organizando esta fiesta donde los chicos realmente la pasan muy bien este año nos sumamos siempre veíamos lo que se hacía y la verdad que es muy lindo y teníamos ganas de festejar el Día del Niño y que mejor que sumarnos acá con la municipalidad que la verdad que es un trabajo muy muy lindo bien, actividades vinculadas al fútbol vinculadas al fútbol siempre hacemos fútbol tenis, un fútbol reducido y después, bueno, todos los que pasan y no quieren participar, algo siempre se lleva esto es importante ¿está destinado exclusivamente a hinchas de boca el stand? no, 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 no inclusive hay pelotas que no tienen el color de boca y tienen otros colores ya se la han llevado ya no hay más pelota volaron, pero no, no, no no, no, todo ¿no hay adoctrinamiento decís ahí a los chicos? para nada, para nada bueno, bueno, ¿y cómo la están pasando en esta tarde? nosotros, perfecto la verdad que es muy lindo te divertís mucho con los chicos son hermosos y la verdad que nos gusta mucho hacer esto estamos paseando, subiendo los chicos con tres autobombas móvil 10, móvil 6 y el móvil 25 y después, bueno, la camioneta para traslado de personas ¿cómo lo toman los chicos? prácticamente cumplen un sueño, muchos de ellos porque subirse a la autobomba con la sirena prendida sí, tal cual hay muchos que súper contentos y otros a veces que se largan a llorar porque se asustan les parece que la sirena los asusta pero bueno, no, no, bien, bien, bien más allá de esto que es divertido entretenido para ellos hay un mensaje atrás de todo esto de parte de los bomberos que conozcan un poco el trabajo, la actividad y también que puedan tener la vocación sí, sí, sí es un poco acercar a los chicos y a los grandes a que sepan lo que hacemos digamos, qué se hace en el cuartel cuán los equipos que tenemos hoy, gracias a Dios, tenemos unos equipos de primer nivel en todo aspecto así que es para mostrar lo que nosotros hacemos y lo que tenemos así ¡Suscríbete al canal!